Deja doblado los principios, decides de qué Decir no es cierto, no me entiendes de qué encontrarás aquí Sin darte cuenta de tu ingenuidad, te crees capaz de derrotar la misma realidad Voy a saber el fin de tu dignidad, voy a saber tu ideal, guarda tu eternidad Voy a saber el fin de tu dignidad, voy a saber tu ideal, tu verdad Tu verdad era continuar, es el fin de decidir y renunciarse cuando el fracaso fue parte de ti Sangrando en cada paso hacia la resignación La hipocresía es lo que has decidido elegir Ya no es momento de caer, enfrentame Derramaré tu propia sangre para que vuelvas a creer Ya no es momento de caer Ya no es momento de caer, enfrentame Ya no es momento de caer, enfrentame Ya no es momento de caer, enfrentame Imposible encontrar las respuestas donde sos Si la vida refleja la realidad, es el que me vuelve a empezar Amor ¡Tú me dieron!